Báilame mamita, moviendo la cinturita, báilame, báilame Báilame, báilame mamita, tu la tienes suavecita, báilame, báilame Baila, baila, baila Hasta mañana Baila Hasta mañana Tú la tienes suavecita, mamita Me gusta como tú lo mueves Y cuando tú bailas me excitas Baila, baila Bailando yo te conocí Y de una vez me puse pa' ti Porque tú sabes que a mí me gusta bailar Y yo sé que te gusta a ti Baila, 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 baila Muévelo, muévelo Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Muévelo, muévelo Baila, 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 baila Báilame, mamita Moviendo la cinturita, báilame Báilame, báilame Báilame, mamita Tú la tienes suavecita, báilame Báilame, báilame Báilame, mamita Moviendo la cinturita, báilame Báilame, báilame Báilame, báilame Tú la tienes suavecita, báilame, báilame Venga a bailar, venga a bailar Bien caliente, venga a gozar Con tu gente, tú también Que aquí nadie lo mueve como tú Y si lo mueve está caliente Como le gusta a la gente, tú también Que aquí la reina solo eres tú Venga a bailar, bien caliente Venga a gozar, con tu gente, tú también Que aquí nadie lo mueve como tú Y si lo mueve está caliente Como le gusta a la gente, tú también Que aquí la regla la pusiste tú Bailando yo te conocí Y de una vez me puse pa' ti Porque tú sabes que a mí me gusta bailar Y yo sé que te gusta a ti Baila, 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 baila Muévelo, muévelo Porque tú sabes que a mí me gusta bailar Y yo sé que te gusta a ti Baila, 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 baila Baila, 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 baila Muévelo, muévelo Baila, 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 baila Báilame, mamita Moviendo la cinturita Báilame, báilame Báilame, mamita Tú la tienes suavecita Báilame, báilame Gracias.